Humberto Castellano que está reclamando que no lo sigo, imagínate Humberto, nos seguimos mutuamente en el Twitter y la última vez que tuiteaste fue en enero que bárbaro, me está reclamando ahí chicos, que Humberto es un loco bueno vamos a recordarles, arroba sabor 106 FM, arroba en el son solar, que nosotros continuamos en vivo acá en nuestro club 106 y a esta hora vamos a recordarles el 797-1455 y también recordarles, verdad, que estamos llegando gracias a Papelería Mayor Zulia en Delicias Diagonal, en la estación de servicio El Farmer, en el teléfono 798-3004 para que soliciten su presupuesto y recuerden que siempre estamos manejando los precios más bajos del mercado en materiales de oficina y escolares es muy importante que lo sepan, Pablito que me hiciste la hoja, ya va Papelería Mayor tiene máquinas para encuadernado, anillado, biotinas, plastificadoras, perforadoras, destructoras de papel, engrafadoras y bueno, es otra cosa importante, manejamos los precios más bajos porque hay personas que de repente dicen, no, mira, yo fui a tal papelería y lo que conseguí estaba muy costoso bueno, porque tienen que visitar primero Papelería Mayor para que se den cuenta que siempre estamos manejando excelentes precios Papelería Mayor Zulia presenta nuestro Club 106, igualmente vamos a agradecer a Komutka Komutka tiene pues 30 años, más de 30 años trayendo tu carga de forma segura, vía aérea, marítima o terrestre ¿Estás cansado de esperar días y hasta meses por la llegada de tu carga internacional? ¿Escucha bien? Pues tenemos la solución, es Komutka, somos la única agencia aduanal ubicada en la zona de carga en el aeropuerto internacional de La Chinita, en la oficina número 033 con más de 30 años de servicio trayendo tu carga de forma segura, vía aérea, marítima o terrestre tránsito, importación y exportación desde y hasta cualquier parte del mundo despachamos en tiempo récord y serás atendido de forma personalizada por Luis Flores Komutka, para que tu carga no se pierda y llegue a tiempo, 061-736-4177 además pueden visitar komutka.com sus negocios internacionales en buenas manos nosotros continuamos en vivo a través de Sabor 106 y vamos a recibir a los muchachos, los chamacos y hoy están metidos de azul y blanco muchachos, bienvenidos a nuestro club 106 por cierto aquí tengo el afiche y la información andan de promoción por todo el occidente venezolano y por supuesto no podría faltar nuestra estación Sabor 106.5 FM hacen todo por ti así se llama esta gira el nuevo tema promocional lleva por nombre de todo por ti antes de todo gracias por la invitación, nos sentimos bastante contentos de estar acá en Sabor que es nuestra casa, cada vez que venimos nos reciben de la mejor manera esta es la casa de los galletenos, aquí la puerta siempre está abierta y también es la casa de los merengueros, de los salseros, de la gente que hace cumbia y de la gente que hace cualquier tipo de música venimos en una gira nacional con este tema todo por ti y bueno, no podía faltar nuestra gente bonita de Maracaibo toda la gente del Zulia que de verdad que nos ha apoyado y sabes, gracias a lo que se ha venido haciendo acá se ha colado por el internet y ahora que visitamos toda Venezuela nos damos cuenta que hay club de fans en San Cristóbal en Caracas, en Barquisimeto bueno, hace día hicimos la cuña navideña nosotros solitos de un programa bastante importante de una televisora bastante importante allá de Barquisimeto o sea que ahorita venimos con muchas noticias positivas hay chamacos para rato, hay mucha energía y hay muchos proyectos que bueno muchachos bueno, lo importante también es que tienen juventud y tienen ganas de hacer las cosas bien eso siempre lo hemos visto en los chamacos, ¿no? otra cosa, muy importante, ¿qué es esto? ¿Van a firmarme el autógrafo? claro que sí saludos a Quinterito también está con nosotros pensé que Quinterito ah, está Quinterito ajá muchachos este tema, ¿todo por ti? ¿de quién es? bueno, como siempre, la misma fórmula con la que empezamos doble hay rey la morillera encargados de la producción y conclusión de los temas rey, rey rey la morillera por cierto, rey estuvo por aquí hace unos días así vi que lo tuiteó sí, está, eh, nos trajo un tema promocionando el tema nadie como yo nadie como yo una cosa así por ahí va la cosa, ¿no? pero bueno, sí, es un tema súper fresco eh, como ya te di doble A hemos estado por toda Venezuela promocionándolo y gracias a Dios se está quedando poco a poco en el corazón de todos los venezolanos los muchachos de los chamacos están acá pero no se pueden ir sin antes preguntarles ¿qué pasó? la última vez que vinieron los muchachos para acá este, que nos estábamos hablando del Twitter y la cosa salieron por esas puertas Nelson, ya te seguimos ya, ya, ya te vamos a seguir Solarte te vamos a seguir todo y no me siguieron nada y sepan que lo he dicho durante como, ¿cuántas veces lo he dicho en el programa? ¿cómo que no te hemos seguido? no me han seguido por mi madre y los voy a buscar pero eso no es tema de conversación en este momento sino que bueno, muchachos que siempre que ustedes se comprometan con algo de la talla de Nelson Solarte yo tengo apenas 13 años en la radio y con el tamaño de Nelson Solarte cumplan poquito tiempo lo que pasa es que lo que nos dijeron que te habías cortado el pelo dijimos, no, lo vamos a seguir ah, no veis, pero no perdí la fuerza por eso te están inventando por allí mira, aquí dice, mira los chamacos ni me siguen ni los sigo porque yo nada más sigo a mis seguidores pero ahí les debo eso, muchachos vamos a despedirnos cantando a Calpela un pedacito de este tema que se llama Todo por ti de los chamacos que vienen hoy a disfrutar con nosotros nuestro Club 106 todo por ti eres la niña que me gusta voy a insistir aunque siempre te hagas la dura vernos los dos juntos haciendo travesuras todo por ti como tu baby no hay ninguna aplausos aplausos